Ella quiere verse bien Se arregla pa' que la miren En Insta todos la siguen Comentando lo bien que se ve Tiene muchos likes pero le falta amor Es el que no se da en una publicación Y la van mirando despacito cuando va pasando Locos a todos dejando Y cuando amanece no es lo que parece La van mirando despacito cuando va pasando Y la realidad es su necesidad Es que mal está pasando Pa' la calle con sus amigas Que no falte la bebida Porque llegó el fin de semana Y no anda el sentimiento Si ella lo que quiere es la na' Pero ella no se acuerda, no se acuerda Porque de la cabeza no estaba cuerda En busca de alguien que ella misma le resuelva Sabe que hay alguien que ella siempre le recuerda Que la ama Que la espera y que la llama Y él le duele verla cuando se desvela Llorando en su cama Y la van mirando despacito cuando va pasando Locos a todos dejando Y cuando amanece no es lo que parece La van mirando despacito cuando va pasando Y la realidad es su necesidad Es que mal está pasando Ella quiere valenciaga, no quiere vans Se busca par de pesos en el OnlyFans Y ya se fue viral cuando compró la ranch Porque tiene su sonido, no la mueve el cash Y no te enamores, no pierdes el tiempo comprando flores La traicionaron, no quiere amores Dice que esta soltera pasó de moda Pero eso lo dice pa' subir los seguidores Porque quiere que la miren, que la miren Quiere llamar la atención Que el combo se devuelta cuando ella camine Hacer tendencia a su publicación Pero él la ama La espera y la llama Y le duele verla cuando se desvela Llorando en su cama Quiere que la miren lo bien que está Eso muestra en sus fotos No puede pegar el Instagram Su corazón roto Según la apariencia se ve en 4K Pero lleno el alma en baja calidad Porque no hay filtros que puedan ocultar La pena de su rostro Y la va mirando Despacito cuando va pasando Locos a todos dejando Y cuando amanece es lo que parece La va mirando Despacito cuando va pasando Y la realidad es su necesidad Porque mal está pasando L-I-L-O Otanis Dami Galeano En la casa L-I-L-O L-I-L-O Let's go